El día de trekking Aquí comienza nuestro trayecto de hoy A las 7 y media de la mañana Nos vamos en dirección a Chame Chame Es la jornada más larga que ayer Y mis caraleras no me abandonan Es una hija de la otra gran vaca Ahora ya hemos cogido el primer sendero del NAN Que mi cagalea parece que me esté respetando un poco Junto con los portaset Esperemos que dure Chame Cuando llegas a sitio así se te van a dar todos los dolores Bueno Estamos en Danakiu Esto que veis aquí detrás Y nos queda una horita porque vamos a Una horita de subida Nos vamos a comer a Timang Así ya tenemos casi La parte chunga del camino han hecho Y mirad las vistas Y mirad la carne ahí con los sticks Yo llevo uno porque no sé gastar los dos Hostia tú te enojo de aprendido antes de venir Yo no sé Yo no sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, bastante bien Menuda tocata Somos unos muertos de hambre Estamos reventados Me lo iba a decir Madre mía Madre mía Madre mía que tocata Cinco horas Y encima es que no paramos ni nada ¿Para qué? Es que son más chulos Hemos parado en cinco horas La vez más larga, diez minutos Bueno, yo la última hora he parado como unas Cincuenta veces a respirar Aún no voy a seguir Ya ves Pero que joder Estamos ahora mismo en En Timang Timang Aún nos quedan dos horas y media hasta el siguiente sitio Y ha empezado a llover un poco ¡Tinquipo! A parlo tú Estamos pensando si quedarnos aquí y mañana seguir pero Ahora ya con más energía Estamos viendo claro el seguir un poco más Y si no llegamos hasta... ¿Qué pasa el pueblo? Mmm... Chame Si no llegamos hasta Chame nos paramos en un pueblecito de antes y ya está Aquí aguante el cuerpo Pero yo creo que con este pedazo de plato de macarrones ¡Gracias! 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 Ya estamos en Chame 4 y 20 de la tarde Desde las 7 y media de la mañana ¡Gracias! 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 Eso Pero felices de haber llegado enteros Compeux A vosotros nos lo hacía vuestra abuela Pues nada, nos hemos tirado hoy, casi nueve horas en total, hemos venido, hemos salido a las siete y media de Tal y hemos llegado a Chame a las cuatro y media. Hemos parado la primera vez en Dharapani, sí, de Tal a Dharapani hemos tardado dos horas y media. Por ahí estábamos frescos aún. Y hemos seguido hasta Teman, que sí, ha sido ya el trozo que nos ha dejado muertos. Una pequeña subida nos decía el porter. Una pequeña subida, pequeña, joder. Es que ha llegado un momento que era... no podíamos, nos hemos comido un plato así, yo uno de macarrones y también de arroz. Y yo ya tengo mejor las cagaleras, hostia, el Fortasex, ya ves. Bueno y eso, ya con el estómago lleno ya hemos seguido y en dos horas y media lo de la tarde ya ha sido un paseo en lancha, ¿no? Hasta Chame. Se ha puesto a llover, que ha sido la putada, pero bueno. Ya hemos probado las gabardinas esas que llevamos. Sí. Y hoy ya llevamos la... ¿Cómo se llama esto? Las camisetas térmicas. Que hace mucho frío aquí. Estamos a 2.700 metros y mañana vamos a subir hasta... Hemos subido 1.000 metros hoy. Y mañana hasta... Mañana 1.000 más. Mañana hasta 3.750 que estamos mirando aquí en la chuleta. Hostia, ahora se está haciendo durilla, ¿eh? La energía. Ha sido comer y nos ha pegado un subidón de... De energía, ¿eh? Ya ves. Que yo digo, nos quedamos a dormir ahí donde estamos, que yo no puedo más. Unas espinacas de Popeye. Uff. Hostia, ya ves. Ya era. Los dos ahí. Es que no se ve, pero tenemos la nariz más helada que la madre que la parió. La nariz y los pies. Hostia, ya ves. Y eso que llevamos los peucs, ¿eh? Los peucs. Se reía una francesa que vimos en Siquim. ¿Lleváis peucs? Sí, sí. Pero anda que no calientan. Que los compramos en Darjeeling. Ya ves. Me ha recordado a mi abuelo cuando me los hacía. Cuando era más pequeñajo. Y eso. Alea. Mañana más y mejor. Eso. Lo peor, ¿eh? Lo peor, no. Esticelado. Esticelado. Por es Mar голias. Me lo peor, no. 65. Edgar.